Hola, 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 no vengas, hola familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Ahí Gaps comentando y en el día de hoy estoy probando un monster de jengibre que me han regalado por Reyes, tío, que no había abierto hasta ahora. No sé si lo habéis descubierto o si lo habéis probado alguna vez. Paranoia esto, mira esto, loco. En el dibujo tengo que reconocer que está guapo, ¿eh? Está bastante guapo, pero tiene sabor jengibre con inositol. Uf, la verdad, quería probarlo, pero... Lo hay mejor, ¿eh? La verdad, ¿eh? Muy buenas, Nansen, muy buenas también a Gaitán. Bienvenidos, chavales. Hoy arrancamos un poquito más temprano porque he podido permitírmelo y luego pues haré alguna movida, alguna cosilla, porque a lo mejor os sorprendo con algo de FIFA. Un poco fresh, ya veremos, ¿eh? En cualquier caso, hoy vamos a darle caña a este pedazo de Stuttgart que en el día de hoy va bastante fino. Bueno, iba bastante fino. Tras esa victoria 2-0 al Bayern, debemos saber contra el Mönchengladbach cómo va la cosa. Deciros que ya he organizado la táctica para poner el pivote organizador defensivo. Y también deciros que me habéis dicho algo así como que se pueden tener varias rutinas o algo así. Y así va alternando el... ¿Cómo se llama? Automáticamente. Es una pregunta que yo os lanzo que no estoy muy seguro, ¿eh? Porque me han dicho que podía crear dos rutinas, pero no sé si la rutina activa es la que va a emplear o va a alternar entre diferentes rutinas. Es una pregunta que os hago desde aquí, a ver si alguien lo sabe. Estamos en el 23, Saúl. El 22 ya quedó atrás hace bastante tiempo. Vamos a ver cómo va, como digo, el día de hoy. El vicio, tenemos ya directamente partido, así que voy a quedar por ahí predicción para que podáis ir participando. Dazbach está ya recuperado, así que vamos a ver qué tal arranca la cosa con ese encuentro frente al Gladbach. De entrada, pues Dazbach, como digo, no le voy a cambiar. Y por parte del resto, unos 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Vale, por aquí en principio está todo bien. Y esta gente tampoco voy a cambiar nada. Lo único que habría que ver es a qué juega el Gladbach, ¿no? Centro de datos próximo rival. Tikitaka vertical con delantera avanzado. Vale, vamos a seguirle con este estilo de entrada. Entonces, vamos a darle caña y vamos a ver cómo nos va, señores, contra ese Gladbach. Creo que va a venir bien el tema de poner al pivote organizador defensivo para que cubra un poquito más el centro del campo. Ya que al final los interiores mixtos tienden a salvar, digamos, las espaldas de los carreros completos de ataque. Que van a subir bastante y por ende dejará mucho hueco por dentro. Por tanto, creo que puede venir bien por ahí el montárnoslo de esa manera, ¿no? Foxrex, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues arranca ya el partido. Y el balón que ya lo tiene el Stuttgart. Vamos a ver cómo va la cosa en el día de hoy. Ahí está Agustín, que ya la pone arriba buscando a la Pantera. Folarín, Balogun, que la atrasa. El ex de la Premier para Agustín Guiay, que avanza por ese carril. El 30 la aguanta, la cuelga. La cambia de lado para Atnú, que tiene opción de disparo con pierna izquierda. Y vaya a Golardo, ¿no? Vamos ahí, tío. Este Stuttgart está volando, tío. Este Stuttgart está flying, ¿eh? ¿Qué pasa, Anto? Muy buenas. A mí me habían dicho que de las dos jugadas a balón parado, pero no tengo ni idea si se puede hacer. Claro, a mí me la han comentado en un vídeo recientemente. Y digo, hostia, pues no lo sabía. Vamos a probarlo. Siempre se aprende algo. Pero no estoy seguro si la puedo yo poner y que automáticamente vayan variando. O si tengo que ir yo seleccionándolo. Porque si tengo que ir seleccionándolo, al final es la misma mierda, ¿no? Baturina que la cuelga a la olla. Turán remata. Castells tapona y escuero que se quita de en medio la defensa del Stuttgart. Dale, brillante enorme. Muchísimas gracias, tío. Ojito que lo van a revisar. Posible penalti. Espero que no. Muchas gracias por el Prime esos cuatro meses ahí suborteando. Loco, ¿qué dice? Buenas, Kaapsito. Estoy haciendo un modo carrera en el FIFA con un manager inglés que está en la India y después de ganar esa liga, fiche por el Oxford, que es de donde salió en la vida real y estamos pujando por el ascenso. Va por ti. Qué grande, tío. Pues tiene buena pinta el proyecto, brillante. Espero que lo estéis disfrutando mucho. Tío, me pasa una cosa que no sé si te pasa a ti también, brillante, o a los que hay de aquí que juegan al fútbol, al manager, al FIFA. Que, pues al final, me apetecía tomarme un descanso de fifilla porque la serie no me estaba entre manos enganchar, pero al mismo tiempo me apetece volver otra vez a jugar al modo carrera, tío. En fin, nunca me entenderé, tío. Pero es como que es una historia amor-odio, ¿no? Es como que lo dejo un tiempito y ya otra vez vuelvo a tener un montón de ganas de volver, ¿no? Y tengo por ahí alguna que otra idea en mente, para hacerlo un poquito más express quizá, no sé. Tengo por ahí movidas, ¿no? Me pasa, llevo cuatro carreras a tramos, ¿no? Ya, tío. Es que es un poco así, ¿eh? Bueno, qué mala la... Es no para uno de Castelix ahí, ¿eh? Vamos a intentar Payless un poquito más y a ver qué tal. No sé, es como que... A mí lo que me empezó a rayar un poquito con lo del Valencia fue quizá el proyecto full cantera, que salen demasiada gente de la cantera. Como no te pongas ahí alguna regla, es un poco tal, ¿no? En el sentido de que te bombardean constantemente con un montón de canteranos y en lo personal, pues no me mola demasiado ese sistema. No sé, al final es como que no le ponga alguna que otra regla, es como que me pierde un poco, ¿no? Igual que yo pienso que al final hay que jugar con sliders porque en la dificultad top es ideal porque se pasan y para mi forma de verlo ya, o para mi nivel, en leyendas como que se me queda corta, ¿no? Y aparte también el tema de lo de sliders también le dan, digamos, un toque más real al gameplay, ¿no? Entonces, no sé, estoy ahí viendo un poco qué hago y cómo lo planteo, ¿no? Baturina es muy, muy buena. Encima por ahí Santos. El siguiente es Klose con el Bremen, dice por ahí también. Klose, ojito, ¿eh? No sé, yo tengo también por ahí alguna otra idea, ¿eh? Síndrome de LOL, odiar jugar, pero luego extrañar el juego. Bueno, es de LOL y de muchos otros, menos con Hattie, que me encanta. Equivo bienvenido, por cierto. La cosa es que el modo de carga es similar toda la temporada y mirar cómo va el equipo, ¿no? Es simular toda la temporada y mirar cómo va el equipo. Bueno, o jugarlo, pero hacerlo más, como digo, más express en el sentido de a lo mejor traerlo como estoy trayendo al Depor, ¿no? A YouTube, digamos, ¿no? Ojito Turán, que la filtra, balón que se encuentra el más y espero que nos piten penalti ahí, menos mal, ¿eh? Voy a intentar animarles un poquito porque estamos reguleros, ¿eh? Buenas, buenas, ¿qué pasa, Nille? Bienvenido. Tengo un tiempo para relajarme, pero al mismo tiempo tengo ganas de seguir, pero tal vez no me da la misma manera a la hora de jugar, ¿no? Tanto a FM también como a modo carrera, ¿no? Yo os digo, yo creo que al final es un poco encontrar la dinámica como tal, ¿no? Por ejemplo, ahora con el Depor, que me estoy pasando muy bien, la verdad, me mola el hecho de jugar una partida en la cual, pues, me obliga a tener un sistema de ética concreto y demás, ¿no? ¡Vamos la Pantera! ¡Qué grande, tío! Yo creo que es legal, ¿eh? Porque si no es como se me repetirían mucho las partidas y en modo carreras como que, no sé, tengo que encontrar, digamos, un poco la mecánica con la que me lo pase guay, ¿no? Comprobando, gol concedido Vamos ahí, tío, que malo está el Monster este de jengibre, chaval Pero bueno, es Monster Así que para adentro y ya estaría, ¿no? Espero no repetirle demasiado, ¿eh? Voy a decirles que ni se les ocurra bajar el ritmo pero venga, que se les quiere un montón y que están haciéndolo bien A por la segunda partida, reventar Menos mal que también me han regalado por aquí gomitas Y no veas lo rica que estás, loco El Lola ayer lo desinstaló y 30 minutos después estaba jugando a Lola otra vez, ¿no? Yo creo que como todos los juegos online te suele pasar un poco eso, ¿no? Es esa situación como eso, de amor-odio, ¿no? De dejarle un tiempo y decir quiero volver otra vez Y luego vuelves y dices tú ¡Vaya mierda! ¿Sabes? ¿Qué hago jugando esto? Pero bueno Siempre nos quedará Full Manager, ¿no? Sobre todo en momentos tan buenos como ahora aunque el Borussia está cada vez con más opciones de meter el segundo, ¿eh? Bueno, córner que tiene el propio Baturina que la cuelga me he dicho ahí que es bastante bueno el Baturina este, ¿no? La Pantera la saca Vale, vamos a intentar Pegles un poquito de calma, tío que están un poco acelerados y voy a hacer por ahí algún cambio me estoy demorando demasiado en el cambio Dela va a salir por Bialek entra por ahí Slosek también Ulrich por Franco voy a quitar también a Batchman que tiene amarilla pero está convencido está jugando bien, ¿eh? aquí atrás va a entrar Dorch y creo que saco a Dashbach que viene de recién recuperarse por vecino así que confirmamos los cinco cambios y para adelante, ¿no? A uno del Bayern estamos ahí, ¿eh? Estamos muy cerca, tío estamos muy cerca yo sigo en cauta voy a pedirle de nuevo otra vez un poquito de calma ya estaría todo el pescado vendido espero aguantar hasta el final con un equipo que ha tirado prácticamente lo mismo que el rival perdiendo en posesión pero ganando el partido ahí está, vamos empezamos increíble, ¿eh? muy bien hecho, chavales gran resultado a seguir así, ¿eh? vamos ahí ganamos el encuentro entregó el resultado de la predicción todo el mundo votó por la victoria del Stuttgart y ahora pues se vuelve a adelantar el Múnich que igual metió gol al final, ¿no? en el 85 penalti de Tell bueno, 2-0, ¿no? bueno, estamos a 3 del líder pero estamos jugando increíble, ¿no? potter visto en el estadio del Borussia Park por aquí hablan de noticias del mejor de la semana y avanzamos y también pongo la cantera en país del Imperio Británico, ¿eh? en modo carrera con el Oxford me puse como norma fichar solo de las ligas de Inglaterra inferiores o igual a la mía y me restringí bastante más el tema de fichar al final te sacas te sacas pájaras para hacerte lo interesante está claro al final ponerte reglas tanto aquí como en FIFA es lo ideal, yo creo para cuando ya haya mucho tiempo jugando un juego pues que esté divertido Handrock ¿qué es el tío? muy buenas, bienvenido si no has saludado a alguien por ahí que escriba y le saludo, ¿eh? pero sí, sí ponerte reglas y maneras de fichar es lo suyo echo de menos hablando del FIFA hablando de maneras de fichar que el motor de ojeo del FIFA mejore un poco, tío porque es muy coñazo fichar en FIFA por eso mismo, ¿no? porque no te dejan seleccionar por ejemplo la nacionalidad de los jugadores o la liga la que quieres ojear sino directamente el país y ahí te meten vamos, te meten ahí todos los gordos y es como que, tío deberían de enfatizar un poquito en los filtros de búsqueda para poder buscarlos más a fondo como te gustaría o si no, tío que directamente te dejen visible todos los jugadores en las medias y tú puedas fichar lo que te dé la gana porque si te pones a buscarle manualmente pues te salen 24.000 jugadores los cuales no están ojeados te meten gente mala con gente buena y no está muy bien el sistema de ojeados la verdad que deberían de mejorarlo pero bueno bueno, vamos por aquí elogiando al personal a ver qué tal va la cosilla ahí está elogiamos elogiamos está por aquí Rody también le metemos el elogio a Slosek también con el 8.5 y por aquí abajo Furch no le puede decir nada este no le voy a decir nada tampoco Dashbach no está entrenando muy bien no creo que sea justo dice el Dashbach Dashbach llevas una rachita que no veas espero que cuando vuelva ahora a los partidos esté un poquito más a tono y mejor en los entrenos porque está regular el tío bueno encuentro contra el Friburgo Tikitaka vertical con segundo delantero vamos a meterle este estilo yo creo aquí volvemos a cambiar también lo mismo pivote organizador defensivo donde pongo que tome más riesgos que si no está desmarcado y a priori bueno hay que hacer cambios en realidad es que yo no sé este partido por qué nos la han metido tan pegado pero bueno vamos a meter por aquí a Jankouto vamos a meter también a Iago quito a Pfeiffer por Ruald Janet Dashbach por vecino Aster por probablemente Furch que puedo meter por ahí a Dorch y luego meto a Furch si le quiero meter más adelante y voy a meter también a Slosek por aquí arriba hacemos rotaciones porque no nos queda otra Rody me lo voy a llevar por Dashbach Ferraresi por Pfeiffer y yo creo que ya está así que vamos a darle caña con bastantes cambios pero con muchas ganas de volver a ganar contra este Friburgo o haces la clásica del mod de Pfeiffer y metes las medias de la cantera y descartas a todos los cojos buenas te estás aguantando está aguantando Dani sí, sí, sí este año y el que viene aguantará está dando muy buen nivel y yo creo que fue todo un acierto el trasle gratis y a ese precio hay jugadores malos que cobran más que él tío o sea que está mal en realidad sí, el tema del Pfeiffer de jugar en PC y demás bueno, yo creo que al final lo que tienen que hacer es mejorar un poco el juego para que no haga falta instalar nada bueno, voy a intentar animarles que hemos empezado un poco de aquella manera cuando Slosek la intenta pelear en la banda derecha ahí está Riedel que la gana es cuero del Friburgo atrás para Potledge yo no sé si esta gente también tenía en el mismo partido la jornada anterior entiendo que sí pero vaya dos partidos pegados macho Gunter ahí está con ella el Friburgo avanzando Gunter trata de filtrar ese balón que le va a Salah ahí toca para Mittelstadt de nuevo la bola hacia adelante para un Bayer que recibe y mete el primero para el Friburgo cuidado cancelo el grito y a pedirles un poco más no empezamos muy bien buena jugadita el Friburgo y buen gol pero bueno no es como arranca sino como acaba vamos a ver si el equipo es para vida aunque de momento ninguna ocasión están ellos yo creo que están vamos a cambiarle al segundo estilo lo que pasa es que de nuevo tengo que ponerme por aquí el pivote voy a ponerme el pivote podría meterme el defensivo bueno voy a poner el pivote de apoyo aquí en este caso porque tampoco creo que haya que defender tantísimo y voy a confirmar a ver que tal bueno se han pillado un poquito en el carrito de los helados yo creo que no van tanto a control de posesión sino más al pelotazo voy a animarles a ver si tenemos alguna aunque cada vez van teniendo más posesión igual nos ha timado por ahí un poquito el centro de datos voy a decirles que han estado fatal y voy a poner ahora el estilo este de aquí el contra posesión pero con valor largo a ver que tal funciona del up 6 con 4 además está bastante cansado tenemos falta en contra Gunter que la mete con rosquita a la olla Riedel que la intentaba rematar de primera el balón que se encuentra Shady la tapona Castells y es para de juego del Friburgo ¿no? parece de Shady venga hombre va se puede tío vamos a animarles otra vez hombre venga tenemos ahí córner en contra joder Gunter a la olla al salto bueno pues Kevin nos mete el 0-2 tío vaya ruina macho hombre santo me enorme muchas gracias tío por traerme a tu gente muchas muchas gracias loco espero que todo muy bien que hombre está yendo de lujo así que hombre me alegro de que de que todo guay tío es un numerazo tío fuerte abrazo hombre tras por traerme a tu gente bueno pues gol por ahí en propia yo me estoy perdiendo cosas del partido o sea este partido está muy muy loco no entiendo nada pero bueno pero es por acordarte de nosotros buen martes animal que vaya todo bien tío un abrazo fuerte santo me gracias a ti te voy todas las mañanas en verdad pasa que no soy de hablar nunca pero por ahí me tienes ahí en la sombra se ha agazapao que vaya guay tío un abrazo bueno ya en Couto arriba venga a ver si espabilamos tío porque está la cosa bastante tibia voy a hacer algún cambio aquí porque no esto no se va a ganar si no hacemos cambios voy a meter a Bialek voy a meter también a Franco y Batschmann está reventado voy a meter a Ferrares que hace tiempo que no juega pero bueno a ver que tal entra un 3 para Salai ahí la aguanta al 10 balón a Morgalla de Gestien con bastante potencia tapón a Castells y el rebote a Seidy esto es fuera de juego entiendo qué ruina tío gol de vecino el 2 a 1 pero ya os digo estoy perdidísimo sí 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 ha sido un gol en propio no he visto apenas la jugada siquiera y yo entiendo que esto es anulado la madre que me parió pues está chunga la cosa oye está chunga chunga porque en realidad hemos ganado el anterior partido pero ahí ahí y este partido le están dando por todos lados no estoy reconociendo yo al Stuttgart ahora vale Toni Kroos le voy a cambiar por Dorch y voy a convocar a Aster porque estamos ahí bajo mínimos y Slosek está como el culo tío está fatal voy a meter ahí a Baloguna a ver si pilla alguna pero pinta la cosa chunga voy a broncarles en cuanto pueda y voy a meter estilo equilibrado a ver si el equipo se viene un poco arriba pero está la cosa tibia el FM también llega un punto en el que me satura porque hay veces que haces todo bien y las cosas no funcionan y días en los que no sabes cómo todo te sale perfecto aquí ha sido algo así con la partida del deportivo y bueno aquí estamos ahora de un momento muy bueno pero sí sí también va un poco en el sentido de que al final en el videojuego digamos que la máquina se va adaptando y conforme vas haciendo según qué cosas ella te pilla el rollo y te lo contrarresta entonces tienes que intentar pues la medida lo posible ir alternando cositas cuando eso pase o incluso adelantarte a ello ojito a la pantera a menos que ya tengas un equipazo que eso ya vaya volando hagan lo que hagan pero cuando estás con un equipo ahí humilde haciéndole crecer suele pasar pero bueno eso es lo bonito también que nos desquicie un poquito para no borrernos lo sencillo que si fuera súper fácil al final pues nos ocurriría lo otro que nos aburriríamos porque sería todo muy fácil voy a broncarles vaya mierda de partido de verdad esto es tan clave el Friburgo como estaba en la tabla no iba muy bien yo creo que estaba décimo como mucho bueno ahí está Aster robándola Ferrares y atrás el sudamericano que la mete larguísima arriba buscando a la pantera que está fresca mano a mano del once mira que control pantera por dios estaban quintos hostias tú me pasa no puedo salir del décimo tercero décimo cuarto quinto puesto con el Stevenage ¿no? mítel uy 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 pero por dios bendito que es esto tío que partido yo no estaba no estaba entendiendo nada del partido de verdad no estaba entendiendo nada del partido y a poner a este tío como recuperador de apoyo centrompista de apoyo tío o sea lo que faltaba sale Aster ni diez minutos en el campo y le echan roja ya os digo no entiendo no sigo no veo este partido no sé lo que está pasando me voy a comer un Aribo con vuestros permisos porque no estoy desquiciado ya he hecho todos los cambios no tengo nada más que hacer un Aribo con fresa y nata Vialek me pongo a comer y metemos un gol indirecta pues con uno menos y todo a la mierda nos han reventado la verdad nos han dado pero bastante fuerte la verdad pero bueno es lo que hay bueno pues perdemos nadie acierta por ahí la predicción la verdad que ha sorprendido que flipas el Friburgo en una racha en la que íbamos muy bien caemos ahora en la cuarta posición estamos a seis del Bayern hay que aguantar hay que aguantar pequeño golpe ahí un poquito inesperado seis partidos sin perder antes de esta derrota la verdad que vamos muy bien y bueno pues tocó pinchar es lo que hay también estamos digamos a un nivel bastante top últimamente y pues es lo que tiene mantener este ritmo era complicado y las movidas que viene ahora el Leverkusen de Pep Guardiola tío cuidadito el Schalke 04 vamos a meter por aquí quizá un estilo de varón parado no lo sé tío decimos primero ya me da miedo creo que sí a meter balón parado a ver si mejora un poquito el balón parado últimamente no lo está dando tampoco tío parece que han tocado el juego de verdad o sea últimamente estoy viendo como cosas que no me no sé tío antes no se me daban tan así ¿sabes lo que te digo? como que ahora el balón parado no funciona tanto no sé vamos a seguir no intentemos sacar conclusiones todavía que precipitada bueno remesa de Cantrano malísima Brian del Friburgo nunca antes visto a mí ayer primera jornada minuto 1 mi delantera hace una entrada por detrás porque si roja minuto 1 y juega tiki-taka con mantenerse como o sea que fue roja al minuto 1 hostias pues es la mierda o pero el tiki-taka a ver depende también de la presión que hagas y tal pero si te mantienes de pie y tal no tendría mucho sentido pero si cosas que no se entienden uy el Gladbach ofrece trabajo uff como están decimo terceros a ver el equipo que llevan no me gusta Vargas Malen sí Malen bueno no veo mucho de él pero me gusta Kone mitiquísimo es Dios Kone 25 años el Gibao este no sé quién es 25 años un extremo Hoffman wow muy mayor ya Arnau Martínez este tiene potencial este chaval típico del modo carrera Incapié y Ramón y este Ramón ese creo que es inconsistente Ben Sebaini venuda bestia y de portero a Pérez que no disfruta los grandes partidos tiene a Luca Nets por aquí también que ese chaval ha apuntado a maneras es una bestia la verdad Vagnamal lesionado Marcos Turán ¿qué le pasa a Marcos Turán? nada que está mustio el tío no lo usan 10 millones bueno eso de pudiente pudiente nada creo que paso nada nada me he tirado me he tirado que va que va si si con Ed muy bueno pero no nada y cuando he visto el dinero eso de pudiente pudiente mentira no tienen tanta pasta quiero más dinero me he vuelto un capitalista enfermizo bueno Bayern 0-4 Leverkusen a ver que tal informe del rival hablando de Yosufu que está creciendo increíble jugador de cricket y se lesiona de 3 a 4 semanas Agustín Agustín ahora que empezaba a funcionar va y se lesiona tío que desastre Leverkusen de Pep favorito vamos a callarle la boquita a Pep se va a cagar Pep vale por aquí elogiamos a la panterita vamos a ver por ahí que más hay elogiamos también a Znug por aquí tenemos a Aster elogiamos un poquito por aquí también de Dela elogiamos también ahí al Rody este vale seguimos ahí también con con Castells oye Castells 34 años y entrenando mejor que yo sabes en el gym increíble Castells está a un nivel brutal creo que ha sido un fichacazo es bueno el equipo pero tiene ciertas carencias de gestión de equipo sí me ha dado gusto y voy a jugar en modo carrera con el FIFA que te pinta más Capsito un Orientes probando suerte en la liga coreana para hacer nombre y volver a Europa de entrenador o un Clos haciendo nombre en Austria te mola el tema de ir cambiando de ligas por lo que veo al Moro lo veo más yo como comentarista yo creo yo un Clos lo veo más como entrenador ahí seriote hombre a los 80 millones del Gladbach esos 10 como que no hay una pequeña hay una pequeña diferencia pero no es suficiente para mi forma de verlo prefiero seguir con lo que tenemos que tenemos un proyecto de futuro muy 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 serio que normalmente acostumbramos a ver las virtudes de los otros equipos y no valoramos en realidad lo que tenemos aquí creo que es lo que te está pasando Fox Rex por aquí vamos a meter a Dorch y voy a sacar a este por Rody creo que en general tenemos mejor equipo de cara a proyecto de futuro y demás vale aquí nos juega el Everkusen entiendo que al tiquitazo con mi hombre Pep raspo el foro marquito contra presión delantero avanzado no sé yo yo le voy a ir con esto por si las moscas que no quiero rollos luego así que venga vamos a darle caña vamos al partido vamos a por el Bayern de Pep a ver cómo va eso a por ello sabemos que hoy no tenemos nada que perder confío en vosotros saltad al campo y hacedlo el Everkusen iba muy bien típica salivilla se le mete por otro lado y te revienta tío esto está malísimo el molte de este negro está horrible no lo compréis por favor está muy malo que pasa en Sonic muy buenas bienvenido Daniel está muy malo Samuel que la tiene ahí está el nigeriano con Robela Saraki que la pega con Roskita arriba está horrible loco que malo está ya me habían hablado de él mira que a mí el jengibre no me disgusta la infusión de jengibre con miel limón tal está horrible me queda más de la mitad nunca pensaría que hubiera dicho esto con un monster me lo bebo loco nunca mejor dicho también como el agua como el agua el golazo nos han metido uno de cola es que da como un tiene como una especie de toque como si fuera al estilo de la Coca-Cola o luego le mete ese toque de jengibre y es como hasta luego está muy malo está muy malo bueno estamos fatal tío o sea ya nos han metido uno hoy concedido rapidísimo está el equipo que no está tío después de la racha tan buena que teníamos nos hemos ido a la mierda vamos a ver si el equipo espabila porque no entiendo nada voy a broncar de nuevo tenemos corner en contra Saraki que la mete con rosquita pierna izquierda al segundo palo Castel se la hace con ella bueno es un tiquitaca un poco más directo yo creo dicen que el jengibre sirve para no marearse en el viaje dice por ahí Daniel y para la garganta también pero quita quita ahí está con ella del app recibiendo ya mejoría 30 minutos para tomarse el monster balón que le va a range cuidado que se lían bloca a Trubin mira tío esta gente hay que ganarle por dios dios me quiero acabar esto ya además se está poniendo calentorro ya Bocafort que la baja ahí está Pfeiffer vamos ahí balón a Ulrich Dasbach mira que me gustan los monster me vuelven loco pero esto está malísimo Pfeiffer arriba buscando a la pantera vamos vamos Balogun que llegas cuelgala o algo no te líes no te líes Balogun que ha pasado ahí fuera de juego joder macho Ruinan el 3 FM se hacía una bestia parda tiene buena pinta aquí también la verdad estamos disparando ahora un poquito más vamos a animarles a ver si el equipo se viene arriba tío Adnou jugando un partidazo Jan Couto no está muy metido en el partido por cierto se reencuentran entiendo Delap y Pep Guardiola voy a decirles que no me ha gustado lo que he visto y espero la segunda parte que mejoren un poquito vamos a ver qué tal sí un poquito pero bueno tampoco era el objetivo meterse en Champions yo creo este año pero estamos jugando muy bien hay que seguir con la dinámica algunos partidos habrá que perderlos no pasa nada pero bueno vamos a ver si ojalá pudiéramos ganarle a este a Leverkusen sería brutal y si no empatar en su casa al menos tenemos ahí córner hombre menos mal ahí va Antonio pierna derecha la meta la olla segundo palo Feifer y para arriba que se fue que pasa Nauti muy buenas que lástima joder venga va que no se diga Trubin ahí la mete Rasita para Renz Renz a la banda buscando a Saraki el 3 que se pega al costado izquierdo y toca para Samarchic o algo así se llama el coleguita no lo he visto en mi vida Euka Ford vamos hombre se roba tío por Dios más sangre en el partido hombre es que le dejan disparar de su casa tío Pep te quita el puesto y encima te gana pepsadilla que pasa Chetik muy buenas pepsadilla con queso que estaría bastante rica la verdad ahí está Delap que la aguanta más de Delap a ver si puede filtrar tío toca para Jan Couto atrás buscando a Batsman Dorch que la tiene hacia Jan Couto a la bola filtra bien hacia la Pantera va a tener mano a mano a la Pantera y falla tío la Pantera está out pero voy a mantenerle voy a meter a Bialek es que está muy cansada también te lo digo vamos a meter a Bialek y a ver qué tal saque de esquina a ver si lo materializamos tío ahí está Antonio dale Antonio hombre el 10 con Rosquita pasadísimo el el corner Batsman intentaba rematar pero Trubin bloca Antonio la pone con música el problema es que no remata ni Peter ahí tío está la cosa un poco tibia y Dorch tocado tío vamos a quitar a Dorch por vecino voy a quitar también a Jan Couto no lo puedo quitar bueno puedo meter Ferraresi que es más defensivo en realidad bueno y la Pantera por Slosek que está ya hecha polvo voy a meter también por ahí a André Franco y confirmamos Reigns que la tiene y esto que es fuera de juego ¿no? del Stuttgart me tienes enganchado con el Super Depor cuando vienen los siguientes capítulos gracias de antemano pues uno al día Pitu se publica la una hora española si no has visto el de hoy se ha publicado hace una horita más o menos uno todos los días menos los fines de semana de lunes a viernes bueno de lunes a viernes no de martes a sábado lunes a viernes es cuando lo hacemos aquí en directo ahí está Znouk que la aguanta atrás el zurdo para Castells pelotazo largo arriba de Castells buscando a Bialek bien ahí la bajadita del polaco Franco con Slosek ahí la cual croata para mi hombre el uruguayo vecino creo que es vecino ¿no? ¿no es italiano vecino? no lo sé la verdad Ferraresi ¿para qué me meto yo en nacionalidades? arriba con lo bien que estoy yo comiendo haribos haribos no lo sé la verdad venía de Italia puede ser igual por eso me estoy liando yo ¿no? es lo que hay han tocado algo el full manager les hemos reventado tío en el final y mira las ocasiones pero es lo que tiene juegan en casa la suerte del entrador del entrador nobel digamos o recién llegado y a eso suma la encima que tiene mejor equipo o sea que bueno verdades como puños hay que seguir ahí trabajando chicos pero bueno a ver la parte buena es que estamos igualados al tercero todavía que estamos bien pero cuidadito ¿no? Dorch lesionado vale Gerrard informa sobre Dasbach el manager crítica al equipo vale vamos a irnos al partido a ver qué tal yo creo que no han jugado tan mal en realidad eh Castells es el que lo hizo peor en realidad pero mira las medias eh a Dasbach también le critico advierto el último partido por aquí a Delap y a Bialek no le voy a decir nada tío porque no lo hizo mal tampoco aceptan sanciones y para adelante un abrazo desde Cullera ¿qué pasa? Simons bienvenido tío un abrazo fuerte vecino es uruguayo pero justamente estuvo mucho tiempo jugando en la Serie A ahora creo que está en la Lazio vale 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 igual tiene hasta doble nacionalidad y todo vecino a lo mejor no la he caps liado vamos a verlo igual ya por curiosidad de la vida pues justo es uruguayo italiana así que no la he liado se siente bueno pues avanzamos que viene por ahí el Schalke 04 esta gente a ver si le ganamos porque no veas ahora tenemos el parón de invierno en esa recta final de la primera fase de la temporada hemos estado ahí ahí pero la verdad que hemos hecho una primera fase de temporada muy muy buena será típica típico momento en el que un equipo humilde hace una buena temporada podría ser lo veremos próximamente como en el Super Depor bueno a ver se viene ese Schalke a por todas se gana confío 100% nos despedimos de esta primera fase a tope Yusufu que sigue creciendo hablan por ahí de Dashbach que muestra su buena progresión voy a dejar de tocarle la moral a Dashbach a ver si solo va mejorando conforme vaya jugando partidos en cuanto al entrenamiento por aquí el Stuttgart que es favorito para el encuentro criticamos ahí a Dorch en entrenamiento individual a ver como está el panorama vale elogio por aquí también a Dela elogiamos también ahí a Ulrich y por aquí no digo nada más y aquí abajo bueno critico también a Iago critico a Vecino vale ya estaría y avanzamos ¿no? típicas infladas a mitad de temporada podría ser podría ser veremos dos modos estamos yendo muy muy bien así que tampoco hay que rayarse ¿no? bueno la Pantera que está increíble y toca partido contra esta gente que no sé muy bien a qué nos van a jugar van con el juego por banda con delantero avanzado no sé yo pero creo que le voy a poner este estilo por si las moscas y de cara al encuentro pues Guiay le cambio por Kouto por aquí me lleva Ferraresi creo que lo demás está todo perfecto Dashbach está ahí con 3 a ver Brank si espabila un poco ya os digo no están jugando mal tío es solo un poco de un poquito más de ritmo tío y del app siguen sin renovarle estaría increíble quedárselo bueno el lío vamos a por ellos a ver qué tal señores con todo vamos al lío es hora de poner fin a la mala racha yo firmo una tercera posición ganar a la Liga Leipzig queda segundo al Bayern despiden a Nagelsmann nosotros nos vamos con con el Bayern y hacemos historia así de fácil yo creo que ese es el camino a seguir bueno empieza el Schalke con ocasión pero córner para el Stuttgart creo es que la meta el segundo palo Badgemann la saca Kanga ahí la pelea Atnou que la pega de su casa arriba wow llega a entrar eso loco se fue rozando el larguero y da mal 2-2 ahí en ocasiones 2-3 venga tenemos otro córner por Dios vamos a meter vamos a meter vamos a meter ya uno hombre pero es el segundo palo Feiffer y para adentro y ahora ahora tío vamos joder como ha gustado hubiera sido el golazo del año bueno pues ahí está el Stuttgart bien bien además partió en casa tío bien joder eso es y Castel Sardegna y alguna que otra y lo ha hecho bien algún mano a mano que ha tapado bien así que por ahora guay estamos a a 7 del Bayern de nuevo falta favor ahí está Antonio con Rosquita la meta el segundo palo Badgeman y para adentro vamos bueno me comentan que este partido no lo regalan que lo de antes ha sido la típica mala rachita y ya está yo es que lo que no entiendo tío es que cómo vamos tan bien y de pronto a la mierda todo dale Nigi que dice el Dortmund va a ganar está como no menos el rival y va ganando 1-0 y el Habsburgo empatándole 2-2 en su campo al Bayern chaval ojo el Habsburgo ¿no? vale que no se relajen en la segunda parte que están jugando bien pero que pueden hacer lo mejor y vamos para allá con todo yo creo que tampoco tío exceso de confianza no sé tampoco íbamos líderes ahí sobrados Antonio con Rosquita al segundo palo Branks la saca al portero el rebote la prolonga francés se la quita de en medio a corner esa bola típica efemeada el último te mete 3 y el cuarto le metes un 3-1 un poco raro ¿no? pero bueno cosas que no se entenderán yo es que básicamente de buenas a primeras he empezado a ver el equipo que no iba y digo aquí está pasando algo ahí a punto de llegar ahí Aster Noel López que la baja con el pecho Ulrich que intentaba ganarla de nuevo y ahí termina esa ocasión vamos a hacer cambio voy a quitar a Dela por Bialek cambio a Atnú por Iago cambio también a este hombre por Slose que estamos yendo bastante bien Jan Couto le cambio por Ferraresi y Batchman por Roald hago ya los 5 cambios así voy yo al límite no voy a simular porque hago 2-0 y esto se puede liar ahí está Iago robando golón de Dasbach con Kroos Ulrich para Pfeiffer la mueve el Stutt Gariago pelotazo arriba buscando a Bialek a ver si llega el polaco lo tiene complicado Gaby le cierra pero espérate que el polaco es Jesús mamá mira, mira el polaco ponla, ponla, ponla Bialek pues nada se va a hacer solo ponla pa' qué hombre si yo puedo joder ¿qué pasa Lipp? buenas cards llevo unos días viendo tu contenido gracias a que eres un grande recordándote este gran juego de AC con nostalgia un saludo Lipp fuerte abrazo tío me imagino que lo habría jugado hace tiempo y estás gracias al content que estoy subiendo pues recordándolo y tal me alegro de que te guste tío ¿qué pasa Cekron? ¿cómo estamos? muy buenas Dios y bienvenidos chicos no llegó la notificación ya Twitch pues va un poco como va yo ya sabéis que os aviso por Twitter igual él se la guisa él se la come tal cual bueno pues la verdad que facilito de momento el tutorial ni tan mal tenemos ahí una amarillita en Ferraresi que ha entrado calentito el tío y esta jugada que parece que es el propio Ferraresi el que se la quita de medio Max avanzando a 12 del final la pone a Maina remate y gol cuidadito eh cuidadito que se viene arriba vamos a intentar pedirles un poquito de calma que no quiero más amarillas ni historias que ya tenemos todos los cambios hechos 21 tiros tío 21 tiros ellos tiran 3 a portería y meten un gol y ahora faltita que probablemente materialicen eh bueno 4 ha añadido se lo podían haber ahorrado el añadido este pero bueno nos lo van a meter también ahí ahí los prolongándola balón que baja Gabi a cuero de Max Huedraogo no sé que sigues haciendo en el Schalke Huedraogo lo bestia que eres tío debe tener un cláusulote increíble o directamente no tener cláusula porque porque menuda bestia tío que tiene ahí el Schalke y Alec para Ulrich que bueno el balón ahí al croata llegas lo seguí para arriba tapona Safanov venía siendo el cuarto para el Stuttgart a ver espérate que que Antonio igual te mete una asistencia más eh Dasbach un 7 me alegro a ver si poco a poco se va motivando el solo y empieza a rendir un poquito mejor y Bialeg en realidad ha sido un fichajazo tío creo que es un jugador ultra cumplidor que cada vez que sale deja huella tío y súper contento con haber fichado a Bialeg que hasta cedimos repescamos como al Stuttgart pues entre los cuatro primeros igualado al Dortmund cuarto en la tabla no está nada mal la verdad voy a decirles que una gran victoria que gran trabajo avanzamos pues y nos despedimos de la primera fase en teoría de la temporada entró el resultado por ahí de la predicción y Chetik se forra creo por ahí la siguiente pues estamos a 7 del líder de ese Bayern que se despega un poquito pero no demasiado ¿no? Dasbach en buena forma Badman le vamos a elogiar por aquí vale hablan de Sago la buena actuación de Antonio bueno ya tenemos ahí el pequeño descansito ¿no? no ponemos ninguna planificación por aquí simplemente pues avanzamos para que esto pase lo más rápido posible ¿no? pausa mitad de temporada Juárez para la Copa de África Pfeiffer se va a la Copa de África eso quiere decir que le perdemos cuánto tiempo tío vaya mierda eso ¿no? hasta el 6 de febrero chaval hostias hostias ir a titular tío vaya panorama bueno a ver si avanza ¿no? en la Copa Pfeiffer Batch Bunny Cross el equipo de la semana Pfeiffer ¿de dónde era tío? todo esto de gana ¿eh? tendrá buen equipo gana tío ah ¿no lo ponen como titular a Pfeiffer? lo ponen como reserva ¿eh? flipas a ver tienen a Salisu menuda bestia y Sadik Mujay Sadik digo ¿este quién es? este es el del Depor loco no disfruta grandes partidos ya estaba yo pensando en ficharle con el Deportivo ¿eh? mira Iñaki Iñaki Williams aquí con 32 años qué grande Lampti Mensa Sulimana Kutus le meten aquí de delantero arriba está Zigi ¿este es el equipo que tenía de portero a Onana? ¿o ese era de otra selección tío? Boateng Ogusu oye tiene cositas gana ¿eh? puede dar guerra para disgusto nuestro en la Copa América en la Copa África perdón que ese era de Trilli es del Depor y del Málaga en el FIFA ¿no? ese era Camerún ah de Camerún era el otro ¿no? vale 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 Ferreira que ha bajado por ahí en determinación muy bien Ferreira Senegal también es potente ¿no? recuerdo que Vialek fue la primera opción para el delantero pero pasó a ser la segunda al ver a Max ahora Vialek responde al Sturgar y Max un pesetero ¿eh? verdades verdades pero bueno no sabemos también si a lo mejor si Max hubiera sido el segundo y Vialek el primero si hubiera pasado lo mismo pero con Vialek ¿no? nunca lo sabremos ¿no? viene a por vecino ah porque le acaba el contrato a mi hombre el vecino ¿no? pues lo dicho vecino un placer tenerte por aquí creo que ya ya va sobrando ya va sobrando no me importa que se te lleven gratis la verdad vale Sampdoria ficha a Addy oye ¿y por qué me salen ahí las opciones para responder? a punto de perder a Hornit ah porque tengo que aceptarlas pero vecino había pedido salir o algo del equipo que ya me estoy perdiendo yo cosas quiere ir San Gela Perona por jugar a una división mejor ¿cómo? ¿una división mejor? ¿qué pasa? ¿que la Bundesliga es peor que la Serie el top toque? rechazamos no han dado el dinero suficiente uno con dos millones me parece maravilloso vale y hay más movidas aquí ofertas por vecino rechazamos todas pregunta de OneFootball ¿qué pasó de ellos? ¿qué pasa Manuel? muy buenas será una mejor posición ¿no? no lo sé la verdad pero es raro estamos cuartos en la tabla y vecino está últimamente jugando a tope porque se ha lesionado mucha gente en el centro del campo no sé movidas ¿no? bueno aquí tenemos al Fortuna Düsseldorf partido fuera de casa voy a meter ataque hace tiempo no le metemos caña al ataque y creo que va va tocando ¿no? va tocando un poquito de ataque un poquito de portería por aquí y avanzamos pues ¿no? el Borussia había hecho una oferta por Trilly otra vez que pesado a ver ahí está Trilly por el Rayo el Eibar y el Borussia aquí la verdad que es un poco cacas ya mi hombre Trilly bastante profesional aquí ¿eh? chaval no sé si era bastante profesional en la partida del Depor pues ahí está ahí está el colega vale Pizzini me traen por aquí a Modivo Sagnan Central Jesús que bueno es ¿no? y le acaba mi hombre el contrato hay que ir a por él ya ¿no? oye 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 todo es igual tío cada vez que sale algo interesante no quiero dejar las cosas abiertas es que no me interesa negociar ahora es que soy un poco tonto bueno pues le voy a añadir ahí a Futuro Libre indefinidamente Manu García me apunta 28 años no disfruta grandes partidos hasta luego Manu ese era muy bueno tío que mierda siempre todos los buenos nunca te dicen que quieren irse tío vaya mojón loco habrá que estar pendiente Udinese se lleva a Stergiu por ahí con tratos que van a acabar Benjamín Sturm Joder con Benjamín ¿no? André Kramer Joder con André Kramer ¿no? y el Aeyin ya este es un paquete Yasin Khan otro paquete Elias Lenz se puede quedar en su casa y el portero este pues igual vale pues todo esto va a tomar por culo vale de aquí a ver si hay algo team no sé qué nada fuera vale oferta realizada enseñando la real pero tío y si le intento fichar tío tengo dinero 10 millones les mando un millón y medio un millón y medio a ver qué les parece ¿no? yo era por un millón y medio 1,8 este tío es bueno es bueno es bueno a ver lo voy a comparar con con Rugal gran defensa pierde mental igual en aerotécnica pierde en ataque en visión en velocidad igual en físico es que Rugal da asco ¿verdad? pero en realidad para lo que nos interesa está muy bien el de Burkina Faso y si lo comparo con ya está es que con quién lo voy a comparar con Nahuel Ferraresi igual en defensa pierde mental igual en la técnica de ataque pierde ganan físico no puedo buscar de manera manual Iván nosotros fichamos únicamente lo que nos van trayendo los objetivos de la partida para hacerlo más difícil tiene mucha fuerza buen alcance de salto una velocidad que no está mal también es cierto que tenemos a Rugal que tenemos a Pfeiffer y tenemos a Bat a Batman tío sí, sí a mí me suelen salir cositas muy buenas Iván en verdad no hay que tampoco voy muy rayado por eso pasa que he visto una buena ganga y una buena oportunidad y he dicho voy a por él pero creo que hasta cierto punto igual no es tan importante creo que la voy a cancelar no es tan bueno voy a hacer una pequeña movida vamos a buscar por aquí a ver si hubiese algún interior mixto de locos está el César ese que yo quería lo han cedido lo han vendido a Tigres no, no, no no me jodas cesión a Tigres por una prima de 3,4 millones que hace este hombre en Tigres tío ya calladitos ¿no? no sé estás físicos de Jesús luego pero luego está regular sí Romeo Labia este era el que iba muy bien para interior igual 22 añitos ambicioso puede que progrese bastante el chaval pero claro vale 57 kilos loco está un poco caro y Dardai relajate un poquito moralmente diplomáticamente un poquito sí, sí yo me relajaba un poco este chaval es muy bueno pero no no es del estilo que nosotros estamos buscando ahora mismo qué complicado en la vida tío la verdad y este no hay fortaleza de partidos no sé ni para qué le tengo aquí a la mierda consistente bastante ambicioso acaba de llegar y no está interesado en negociar joder a ver el mesala es malísimo este tío ya el congoleño tampoco me convence la verdad y de la preselección en posibles futuros libres hay algo el Villagras el Villagras mi nombre el Villagras la verdad que el Villagras vendría bien no te voy a engañar pues la han renovado tío no la acaban de fichar por 4 con 3 millones al Villagras tío qué desastre y a Zaferis igual también la han fichado hace nada por 8 con 5 se nos han ido los buenos tío se nos han ido los buenos luego está el EC este por aquí yo me quería llevar al Villagras tío interior mixto muy bueno y le acaba el contrato a este mira por este tío por Dios negocia eres tonto Nicolás Domínguez pero por qué vale 4 millones vale me voy a dejar al Villagras ah al Villagras no le acaba el contrato era a quien le acaba el contrato tío a Eze puede ser sí voy a dejarme a Eze también para un futuro sí sí puedo negociar con él pero lo quiero ya lo quiero para ya fichajes lo quiero para ya o sea para ayer lo quiero por eso no me importa puedo negociar con él al Eze este no me importa ficharle más adelante pero a este le quiero para ya Chaloba vale me gustaría un un defensivo está aquí el Chaloba este vamos a mirar los que le acaban el contrato 2027 estos los voy a mandar joder no sé moverme ahí está indefinidamente y le empurro de aquí vale y por aquí tenemos al propio Domínguez es que Domínguez me puede jugar aquí atrás también como pivote defensivo tío es go de eso y este me valdría 5 millones este y lo puedo traer ya también me traigo los dos o qué tío Harmon gracias por el pueblo bienvenido hay 10 millones a ver comparándolo con Dorch que últimamente está jugando de lado a mí me tira mucho el Santiago 25 años además que hay un tío tan joven que esté libre luego está Getson Fernández uff 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 uy Dios mío muy de locos de 1 a 12 millones costaría el tío este este me lo traería ya chaval mira que interior mixto loco pero qué es esto uff uff ya está a la mierda el otro me traigo estos dos vaya 100 negociamos eh jugar importante y tener el habitual vale cerradito no está seguro de querer negociar te voy a dar yo con la mano abierta eh vale enviar a un curso de idioma perfecto jugar importante por estrella hombre es que tú eras y ajustamos presupuesto por aquí es que no me llega si lo ajusto eh 3 con 4 quiere bueno no está tan lejos uy la prima esta es una mierda le voy a subir a un 25 esto se lo voy a quitar este va a ser complicado eh esto espérate que igual 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 cuela vale vale mucho dinero ahí de loco chaval vamos vamos como le he callado la boquita al representante toma dinero perro vamos vamos chaval ahí está eh increíble un aplauso ahí joder vamos hemos roto el mercado hemos roto el mercado con esas dos incorporaciones eh cuadrao que se viene muy bien ahora la movida será vender un par de jugadores cuando se completen los fichajes estos dos reventando la economía así facilito vale a ver la movida sería lo siguiente eh recomendación de ojeo muy bien este hombre quien es vaya delantero no mi hombre jackson muleca no es malo pero ahora mismo no me hace falta santiago ese faes todos estos ya les conocía este central sorensen porque no te tengo añadido 27 años bastante leal defensa con toque normalito el brubi este muy típico pero no disfruto de los partidos se va a quedar ahí y stanis pedrola stanis pedrola va a quedar libre extremo que no utilizo pero bueno voy a añadirle por ahí que no está tan mal vale la movida sería ahora vender a furich y que se quería pirar culibaly también le vendería tío vale porque no me está entrando en absoluto en los esquemas y y vecino creo que me lo quedo vale me llega esto que voy a rechazar hombre a ver es que este central tío es que tío por esta ganga de mierda igual le traía también porque vamos a perder a fafer tío voy a aceptármelo en principio a ver que vamos a hacer no ha avisado no han sido bienvenido que pasa seguidme en reis sociales chicos que ahí yo aviso siempre bueno oferta por sañán aceptada filtración del fichaje vamos a ponerle titular habitual acepta 2,9 bajo 1,7 esto fuera 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 y propongo vale hay que meter prima de gol prima de partido prima de asistencia si no complicado vale pues ya está cerrado 4 años hasta los 31 vale comienza el periodo de fichajes ok hablan por ahí Matías vecino que se va a ir libre hemos hecho una muy buena gestión en realidad vale empiezan aquí los fichajes sin ofertas por dos jugadores ya llegarán por ellos entiendo vale aquí hace un montón de mamoneos Yusufu está bajando tío quiero que vengan ya los fichajes pero no van a llegar todavía me comentan ya no es una mierda pero ahora mismo no podemos hacer gran cosa con él vale aquí están fichando mierdas anunciada la lista de convocatorias para copa asiática domínguez se bien aceptamos revisión mensual están contentísimos en la directiva en la afición no tanto la movida de la afición ahí siempre a lo suyo la afición suele costar más el contentarla que la directiva parece quizás porque la ha metido este año nueva y tiene ahí un más y un menos bueno domínguez ya está por aquí le envío un curso intensivo de idioma le digo a creo que le presente y de inscripción pues le añadimos por aquí también y para entrenar teniendo en cuenta lo que hemos traído creo que este hombre le vamos a colocar como pivote organizador defensa le vamos a meter por aquí yo creo Valjeron a punto de fichar a Lugomi Romeo Labia me da igual por la insistencia si por 57 millones estas que lo voy a fichar yo rechazamos la oferta de Leverkusen a por Dashbach encima Pep me quita el trabajo y viene a robarme está tonto ofertas por el Gianni este que me da igual y ahí se recupera y Fernández se viene hemos roto el mercado tú hemos roto el mercado tú que dicen increíble tú a ver la pasta con la que nos quedamos ahora porque no sé si nos llega en verdad para el defensa fichamos aquí a este hombre le damos ahí la bienvenida le inscribimos ahí a Getson menuda bestia y este hombre le metemos como interior mixto de apoyo vale y tácticamente entraría por Branks y Branks le cambio por Dorch este por vecino y vecino por Domínguez y Domínguez por Cross es que Domínguez cuidado saque de esquina está en la mierda Domínguez pero bueno tendremos que centrarlo con otro supongo vale ya estaría y lo que haría sería en táctica saque de esquina balón parado estos me los voy a quitar bueno Antonio lo dejo por colocado bueno ya lo organizaré ya lo organizaré en teoría vendador no seguía como reserva está bien como reserva que dice el Ricky como estamos hombre muy buena el loco vale por aquí hablan de de esta gente de ofertas que han llegado muy bien me da todo igual Matías vecino a punto de irse muy bien el partido televisado y tenemos un millón con esto no nos llega para traernos al central por aquí trabajo físico ponemos doble y metemos por aquí un poquito de compromiso ojalá pueda cerrarlo del central pero creo que hoy ya va a quedarse un poco en stand-by así que voy a poner por aquí el tema de confeccionar balón parado y mirar de fichar o vender para traer al central de la real ahí estaría que no se me olvide luego y familia por aquí vamos a ir parando creo que hemos hecho un mercado invernal soberbio porque estábamos viendo que en el centro del campo hacía falta meter ahí un poquito más de músculo y con la entrada de Hedson y la entrada de Domínguez vamos a romperla toda esto es como la ha hecho el Madrid Chouameni y el otro y Camavinga pues igual nuestro Chouameni y Camavinga particulares en cualquier caso like, comentario y muchas por el apoyo nos vemos en la próxima sinmelo en Twitter chao y Camavinga